Hola chicos, aquí estamos, aquí estamos enfrente de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, ¿no? Que está en Barcelona y es un edificio bastante impresionante, pero me mareo al mirar hacia arriba porque es tan alto el edificio y todavía bajo construcción, todavía, después de no sé cuántos años todavía están construyéndolo. Pero hay mucho que ver, hay tantas cosas que es casi imposible fíjate en una cosa. ¿Cuál es tu impresión, Gordon, de la Sagrada Familia? Bueno, es impresionante, el edificio es impresionante. Para mí, ¿sabes? Es como, es un poco demasiado, tengo que decirlo tranquilamente. Es un poco demasiado, hay demasiadas cosas. Es que me, no sé, me... Mucho trabajo, ¿eh? Muchísimo trabajo. Y hay partes nuevas y esta parte, la parte de enfrente es la parte más antigua, supongo. Para entrar tienes que pagar la entrada. No vamos a hacerlo hoy porque no tenemos tiempo, tenemos que ir al aeropuerto en un par de horas y queremos ver la casa de Gaudi también. Muy bien. Entonces, muy bien. Si tienes tiempo, si vienes a Madrid y tienes tiempo, es mejor... A Barcelona. A Barcelona, por cierto. Barcelona. Si tienes tiempo y si vienes a Barcelona, vale la pena entrar, pagar la entrada y ver lo que hay por dentro. A Barcelona. Muy bien, gracias, Gordon. Hasta luego. A Barcelona. Hasta luego.